Y atención, la contra para Sporting Gijón, pelotazo, José Magiménez va a llegar pero siente un tirón entonces, agarrate, porque se venía Zanabria al pase al medio y Castro, Castro travesaño y saca Craneviter, si miren el tiempo, faltaban tan solo 4 minutos, la buena contra y Castro tenía todo para hacer la imagen del día, sin embargo no pudo pero iba a tener revancha, porque a uno del final, misma combinación y ahora sí, Castro no perdona, define, perfecto, para poner el 2 a 1 después de la habilitación de Johnny, séptimo para Carlos Castro en esta temporada, Sporting de Gijón es apenas el segundo equipo que logra marcar dos veces ante Atlético Madrid en esta liga detrás del Barcelona, y va a ser el resultado final, 2 a 1 ante el Gijón y la preocupación del Cholo Simeone que queda 8 de Barcelona, pero puede girarse a 11.